A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dice así, Juan capítulo 3, versículo 12, vamos a comenzar con el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hermanos, ya con este versículo podríamos irnos con otro tema. ¿Cómo que podríamos irnos con otro tema, hermano? Sí. Por eso a veces no me gusta tomar dos versículos juntos o un versículo completo. Porque hay veces que tenemos que dar una explicación, al menos rápida, de un tema que no es el tema que nos ocupa. Por ejemplo, el Señor Jesús está diciendo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí cabe una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para que pueda arriesgarse a decir a todos sus discípulos y a todos los judíos y a todo el mundo, yo puedo contarles cosas celestiales, las que quieran. Que tremendo, ¿no le parece a usted algo muy especial? Donde aparentemente un hombre, oiga bien, o donde un hombre de apariencia semejante a la nuestra, esté diciendo que Él puede darnos a conocer lo que hay en el cielo. Así dice la palabra de Dios. Y son las palabras del Señor Jesús. Él dijo, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Acuérdese que aquí el Señor está hablando, está asegurando de que Él puede explicar, Él puede contar, Él puede dar a conocer las cosas celestiales. Entonces, ¿quién es Jesús? Esto está serio, pero lo vamos a ver en otra ocasión. Vamos a concentrarnos en el versículo 13. Tomé estos dos versículos juntos, porque con el versículo 12 se identifica el Señor. Y el versículo 13 dice, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Si nos centramos en la segunda parte del versículo 13, nuestro Señor Jesús está asegurando que Él descendió, Él bajó, Él vino, Él se manifestó a la tierra del cielo. Estas son las palabras del Señor. Nadie subió al cielo, ninguna persona. Cuando dice nadie, quiere decir ninguna persona, ningún hombre. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Cuando dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está asegurando que Él vino del cielo. Si Él dice que Él vino del cielo, quiere decir entonces que Jesús, de cierta manera, le digo de cierta manera, para no confundirle, Jesús, de cierta manera, viene del cielo. Pero, ¿cómo que viene del cielo? ¿Qué no nació de María? Ese es otro asunto. Pero, por un lado, el Señor Jesús aquí está asegurando que Él vino del cielo. Ahora, antes de pasar, quiero que usted note el final de este versículo 13 en la Biblia Reina Valera, donde dice que está en el cielo. Esas cinco palabras, donde dice que está en el cielo, Pero, esas palabras fueron añadidas. Es decir, no están en los escritos originales. Pero aquí en esta Biblia Reina Valera, sí aparecen. Sin embargo, usted en muchas otras Biblias, no va a encontrar esta frase. Que está en el cielo. Solamente existe esto. Por eso, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Por eso es que yo al principio le leí nada más hasta ahí, hasta donde dice, el Hijo del Hombre. Pero el asunto es este. Que muchas veces he escuchado a hermanos muy emocionados decir, Jesús vino del cielo, basados en esta Escritura. Y han dicho, Jesús es el único hombre que descendió del cielo, basado en lo que dijo el Señor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, de acuerdo a lo que está escrito aquí, vamos a decir, están en lo correcto porque están basándose en lo que está aquí escrito. Pero yo creo que necesitamos, una vez más, estar seguros de quién es Jesús. ¿Por qué razón? Porque, ¿cómo podemos nosotros decir que Jesús, el varón, que aquí está hablando Él cuando tenía más de 30 años? Pero este Jesús que está hablando aquí cuando tenía más de 30 años, también fue un bebé. También estuvo en el vientre de María, su madre, y también nació de María. Entonces, no podemos nosotros, oiga hermano, y esto es muy directamente para los miembros de nuestra congregación. Porque a muchos miembros de nuestra congregación les he escuchado decir, Jesús vino del cielo. Jesús es el único hombre que vino del cielo. Es necesario que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque no vamos a poder señalar a Jesús, la persona, el varón, que nació de María, y decir que la persona, que Jesús, humanamente hablando, bajó del cielo. Precisamente el tema está bien interesante. Nada más le pido que me espere un poco. Pero le leo una vez más. Dice aquí en el verso 13. Ya no le voy a leer el 12, porque solo lo quería como introducción, para que nos diéramos cuenta que era el Señor Jesús el que estaba hablando ahí. En el versículo 13 dice, Nadie subió al cielo. Cuando dice nadie, se refiere a personas. Nadie subió al cielo. Sino el que descendió del cielo. Ahí está declarando que alguien descendió del cielo. Y aquí lo aclara, donde dice, El Hijo del Hombre. En otras palabras, nuestro Señor Jesús está declarando que Él vino del cielo. Por eso es que muchos hermanos dicen, Jesús vino del cielo. Pero recuerde una vez más. ¿Cómo podemos nosotros decir que ese niño, que se formó acá en el vientre de María, la criatura, la persona, la humanidad, vino del cielo? Por eso le digo, pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Le voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. A mí me encanta ver otras Biblias. Porque al ver otras Biblias, una palabra, una palabra que sea diferente a otra, pero con el mismo significado, a mí me ayuda mucho. Y cuando me encuentro toda una frase, que no es la misma frase de la otra Biblia, pero que quiere decir lo mismo, a mí me confirma más lo que estoy aprendiendo. Por eso me gusta leer otras Biblias. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, así se llama la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así en Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Una vez más, grávese esto, porque otro día vamos a tocar el tema. Jesús dice, yo les puedo hablar de las cosas del cielo, yo les puedo describir lo que hay en el cielo, detallarles lo que hay en el cielo. Por eso cabe la pregunta, ¿quién es Jesús que puede describir todo lo que hay en el cielo? Tendría que ser Dios manifestado en carne. De otra manera, tendría que ser un hombre el más mentiroso de todos, pero no. Él es el mismo Dios manifestado en carne. Y aquí quiero también hacer una aclaración. Muchas veces hay hermanos que creen que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Pero se expresan y dicen, Jesús es Dios. Nosotros no podemos declarar eso así, tan en seco, tan directo así. Pero ¿por qué hermano Rodríguez? ¿Cómo vamos a decir Jesús, el varón, la persona, el que nació de María, Él es Dios? No podemos decir eso, porque sería como decir, el que es hombre es Dios. Fíjese bien. Podríamos más bien decir, Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios encarnado. Aquí no estamos diciendo que Jesús es, fíjese bien, lo que no se ve. Porque Dios es invisible, Dios es espíritu. Y nosotros no podemos decir que Jesús, el varón, la persona, es el Dios invisible. ¿Por qué no decir, el Dios invisible se hizo presente, se hizo visible en la persona de Jesús? Y a través de la sabiduría, a través del poder, a través de los milagros, dio a conocer que era el mismo Dios manifestado en carne. ¿A poco no está interesante este tema? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué les parece si leemos ya para quedarnos ahí tranquilos? Vamos a leer otra Biblia y vamos a leer esos dos versículos. Juan capítulo 3, versículos 12 y 13 en otra Biblia, que como les digo, considero muy importante y muy necesario que leamos estas Biblias. Por ejemplo, esta Biblia es la Biblia Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, que dice así. El verso 12. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? El verso 13 dice así. Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de ahí. Mire que precioso. Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de ahí. Y dice, a ver, vamos, quiero corregirle aquí. El verso 13 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Le estaba leyendo la anterior. La Biblia Nueva Traducción Viviente en el verso 13 dice. Nadie jamás fue al cielo y regresó. Mire que precioso. Se da cuenta porque es importante a veces leer otra Biblia. El verso 13 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice. Nadie jamás, nadie jamás fue al cielo y regresó. Y termina diciendo. Pero el Hijo del Hombre, o sea, Él, bajó del cielo. O sea que ya con estas escrituras quedamos un poquito más tranquilos. ¿Qué le parece? Porque aquí se trata de leer la Palabra de Dios. Y por la Palabra de Dios descubrir y de cierta manera reforzar lo que estamos diciendo. De antemano le digo. Hermano, hermana. Abra bien sus ojos. Ponga mucho cuidado. Porque hay predicadores que aseguran una cosa. Y le presentan una escritura. Y esa misma escritura la leen como 50 veces. Y le forman una gritería. Y se emocionan y gritan y saltan y todo. Como para que usted se los crea. Pero no salen de la misma escritura. Aquí se trata de que veamos otras escrituras. Para que podamos soportar lo que estamos diciendo. Venga conmigo a la primera carta de Corintios. Al capítulo 15 y versículo 47. Oiga que preciosa es la Palabra de Dios. El tema, el día de hoy, le he titulado. Dios mismo vino del cielo en la persona de Jesús. Oiga bien. Dios mismo vino del cielo y se manifestó en la persona de Jesús. En otras palabras, Dios viene a esta tierra y se reviste de una humanidad. Y se presenta Dios hombre. Era plenamente Dios. Era plenamente hombre. Un día vamos a sentarnos y a adentrarnos en ello. Miren lo que dice aquí. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47. Ponga atención. Esto lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, hablando de Adán. El primer hombre es de la tierra. Está refiriéndose a Adán. Terrenal. Pablo dice, el primer hombre es de la tierra. Terrenal. Pero miren lo que dice acerca de Cristo. El segundo hombre, que es el Señor, refiriéndose al Señor Jesús, es del cielo. Entonces, cuando mis hermanos dicen, Jesús vino del cielo, están de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando dicen, Jesús es el único hombre que vino del cielo, están de acuerdo porque lo están leyendo aquí. O están correctos porque lo están leyendo aquí. Pero es necesario que pensemos un poco. Y al referirnos a Jesús, que bajó del cielo, que descendió del cielo, que vino del cielo, no tengamos en mente lo que es la humanidad de Jesús. Porque la humanidad de Jesús, acá, Dios la formó en María. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, actúa ahí. Pero cuando hablamos aquí, de que Jesús bajó del cielo, ya tenemos que ver lo que es la esencia espiritual. Recuerden, Jesús era plenamente Dios y plenamente hombre. Por eso debemos de, aunque nosotros leamos, como estamos leyendo hoy, y digamos, de nuestra boca salga, que Jesús, el Señor, es del cielo. Tenemos que saber a quién nos estamos refiriendo. Ojalá que me entiendan. Que no nos estamos refiriendo exactamente a la criatura, a la humanidad, a la persona de Jesús. Sino, ya vamos a ver más adelante, cómo es que Jesús descendió del cielo. Le voy a leer en la Biblia, nueva traducción viviente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. Esa misma escritura donde el apóstol Pablo dice, El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y si el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, ¿qué será? Si el primero es de la tierra, y es terrenal, y el segundo, que es el Señor, es del cielo, ¿qué será? Tiene usted razón, celestial. ¿Jesús, celestial? Oiga, oiga, eso está interesante. Quiero que venga conmigo. Y quiero que vayamos a Mateo, al capítulo 1, y nos demos una idea. ¿Por qué es que Jesús vino del cielo? ¿Cómo es que Jesús vino del cielo? Mire lo que dice aquí. Le voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Si usted quiere leer la Biblia, Reina Valera, si es la que tiene, léala. Usted va a estar entendiendo que va de acuerdo a lo que usted tiene, pero un poquito más explicado. Vamos a leer desde el verso 18. Esto es Mateo, capítulo 1, versículo 18. En esta Biblia, en la Biblia, Dios habla hoy. Antes de empezar a leer ahí, dice, Origen de Jesucristo. ¿De dónde es Jesucristo? Pero, como le digo, por un lado podemos decir, Jesús es de Belén, porque nació en Belén de Judea. Jesús es de Nazaret, porque se crió en Nazaret. Jesús es de Galilea, en fin. Pero estamos hablando de la persona, de la humanidad, del hombre, de aquel niño que nació, de María. Pero, ¿por qué se dice que Jesús descendió del cielo? Mire aquí. Mateo, capítulo 1, versículo 18. En la Biblia, Dios habla hoy. El origen de Jesucristo fue este. Cuando usted lee aquí, que dice, El origen de Jesucristo fue ese, claramente usted puede ver, que no es el mismo origen del resto de la humanidad. Porque si dice, El origen de Jesucristo fue este, en otras Biblias dice, El nacimiento de Jesucristo fue así. Es decir, Nuestro Señor no nació como el resto de los hombres. ¿Cómo está eso, hermano Rodríguez? Sí. Porque todos nosotros nacimos de la unión sexual de un hombre y una mujer. Ahí fuimos engendrados por nuestro Padre, y fuimos concebidos por nuestra Madre. Y ahí nacimos nosotros. ¿Por qué dice, El nacimiento de Jesús fue así? ¿O por qué dice, El origen de Jesucristo fue este? Porque cuando fue engendrado nuestro Señor Jesús, no fue engendrado por José, el hombre, el que estaba comprometido con María, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo, en el vientre de María. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces fue el poder del Espíritu Santo el que se manifestó, y ahí ya quedó María embarazada. Por eso es que se presentaba el Señor Jesús delante de cualquier demonio, y los demonios temblaban, se inquietaban, empezaban a llorar, porque era el mismo Dios encarnado. Era el mismo poder de Dios, moviéndose por donde quiera que se movía el Señor. Dice así, Mateo capítulo 1, versículo 18, El origen de Jesús, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Por eso me gusta a veces escoger otra Biblia, porque aquí dice, que María estaba comprometida, María y José estaban comprometidos, ya vivían juntos, pero no tenían relaciones sexuales, y a un determinado tiempo, ellos iban a unirse. Cuando ya recibieran la bendición de Dios, y en el tiempo adecuado, ellos iban a tener relaciones sexuales, y a tener su familia. Pero mire lo que pasa aquí. Dice, María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, es decir, antes que tuvieran relaciones sexuales, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que vivían juntos, pero no tenían ninguna relación sexual. José la respetaba, no había ningún problema. Sin embargo, de pronto, María comienza a tener los efectos del embarazo, y José, que era un hombre más maduro, consciente de cómo son los embarazos, se dio cuenta de aquello. Y José, para no acusarla de adulterio, porque podrían matarla los judíos, porque era la ley que a la que se encontrara en adulterio, había que matarla a pedradas. ¿Se acuerda de aquella mujer que encontraron en pleno acto de adulterio? ¿Cómo quisieron matarla a pedradas? Era la ley. Entonces, José, para no acusarla, hizo planes para irse, escaparse, sin decir nada. Mire lo que dice aquí. En el verso 19, José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, decidió separarse de ella en secreto. Decidió alejarse. Verso 20, ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, mire, aquí las cosas son serias. Un ángel de Dios le trajo un mensaje a José y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, no tengas miedo de que llegue el momento de que se vayan a casar y tú cásate con ella, no hay problema. Porque ningún hombre, porque ningún hombre ha tocado a María, pero está embarazada. Mire lo que dice aquí. Dice, porque su hijo, ese hijo que trae en el vientre, lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Verso 21, dice el ángel, o continúa diciendo el ángel, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Quiero que ponga atención ahí. Nosotros usamos el nombre Jesús porque estamos ya entre el gentilicio. Otro día le voy a hablar de por qué es que se ha usado el nombre Jesús. Pero originalmente Yeshua quiere decir Dios es salvación. O sea, en hebreo es Yeshua. Y ahí se está diciendo cuando se pronuncia el nombre quiere decir Dios es salvación. De manera que cuando dice aquí el ángel María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. fíjese bien, el nombre quería decir mucho. El nombre Jesús significaba Dios es salvación. Es tiempo de que Dios traiga la salvación a la humanidad. Pero se requería de aquella humanidad porque era precisamente aquella humanidad la que había que llevar al sacrificio por nuestros pecados. Oiga, esto está interesante. dice el verso 21, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y dice, se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Se llamará Jesús. Recuerde, viene de Yeshua que quiere decir Dios es salvación. Se llamará Jesús porque este salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Esto es el profeta Isaías. El profeta Isaías, en Isaías 7, 14, dice, la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo. Al que le pondrán por nombre Emanuel. y termina diciendo el verso 23, Mateo 1, 23, que significa Dios con nosotros. Allá en Isaías 7, 14, Dios dijo, una Virgen tendrá un hijo y le pondrán Emanuel. Fíjese bien, Emanuel quiere decir Dios está con nosotros. De manera que cuando nace el niño se revela el nombre Jesús porque ahí es el momento cuando ya se manifiesta Dios salvando a la humanidad. Entonces, Yeshua, nosotros le conocemos como Jesús, significa Dios es salvación. Por eso dice, le pondrás por nombre Jesús, ahí se revela el nombre Jesús. Antes de eso, no se revela el nombre Jesús o Yeshua. Se revela por el ángel. El ángel es el que trae la revelación. Pero aquí lo más importante que es el punto central de nuestro tema es Emanuel que dice le pondrás por nombre Jesús. Esto tiene que ver fíjese bien por lo que dijo el profeta que la Virgen quedaría en cinta y tendría un hijo al que le pondrían por nombre Emanuel. No le pusieron Emanuel sino el nombre Emanuel venía cubriendo fíjese bien venía cubriendo el nombre de Jesús hasta el momento que fuera necesario revelarlo. Entonces se revela el nombre Jesús y quiere decir Dios está con nosotros. Entonces ¿por qué Jesús bajó del cielo? Porque Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Cómo bajó del cielo Jesús? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús podía decir yo bajé del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Y cuando decía yo bajé del cielo estaba hablando de lo que es su esencia espiritual. Estaba hablando como el ser de Dios. No estaba refiriéndose a la humanidad la que nació de María que es había descendido del cielo sino que descendió del cielo Dios esencia espiritual y ahí se manifestó al mundo. Por eso él podía decir yo bajé del cielo porque usted no puede dividir la deidad de la humanidad. en Jesús usted no puede decir este es Dios y este es Jesús. Cristo dijo yo y el Padre uno somos. No pueden separar a Jesús de Dios ni a Dios de Jesús. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Yo quisiera en este momento que viéramos algunas escrituras porque esto está bien interesante. Dice así en Juan capítulo 8 versículo 42 quiero que ponga atención aquí nuestro Señor Jesús dijo Juan 8 42 si vuestro Padre les está hablando a los judíos si vuestro Padre fuese Dios ciertamente me amaríais y note lo que dice aquí porque yo de Dios he salido fíjese bien nuestro Señor Jesús Jesús aquel varón que nació de María les estaba diciendo a sus paisanos vamos a hablar así en lenguaje mexicano les estaba diciendo a los israelitas que eran como él dice yo he salido de Dios por eso es que en varias ocasiones quisieron matar al Señor los judíos trataron de matarlo porque él estaba presentándose como el mismo Dios aquí dice claramente yo he salido de Dios fíjese bien el Señor Jesús era un israelita más pero aquí les dice a los demás israelitas yo salí de Dios y al decir yo salí de Dios les estaba diciendo a todos los demás ustedes no salieron de Dios acuérdense estamos con el tema que Jesús dijo yo he venido del cielo yo soy del cielo el segundo hombre es celestial ojalá que me esté entendiendo quiero que venga conmigo rápidamente y que leamos lo que dice la palabra del Señor en Juan en el capítulo uno versículo uno para que podamos entender de otra manera va a ser difícil pero damos gracias a Dios porque Dios se encargó de revelarnos este secreto este es un misterio escondido para muchos cristianos y aún predicadores pero es un misterio revelado es una revelación para los cristianos venga conmigo Juan capítulo uno versículo uno ponga mucha atención ahí dice así en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios cuando Juan uno uno dice en el principio era el verbo el verbo es lo mismo que la palabra verbo palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios me está escuchando usted hermano hermana claro que me está escuchando pues este que usted ve los que me están mirando por televisión este que usted ve soy yo pero la palabra que sale de mí es mía también sale de acá de adentro es mía y de cierta manera lo mío llega a usted y penetra hasta lo más profundo de su ser esa es mi palabra y Dios usa mi palabra de lo mío para ir hasta allá para por medio de mi palabra darle el mensaje a usted ahora si me va a entender mejor aquí con este tema tan maravilloso y mire lo que dice aquí para esto quiero decirle que el apóstol Juan fue podríamos decir de todos los apóstoles al que más usó Dios para revelar estos temas tan maravillosos de la Deidad del Señor Jesús o para revelarnos que el Señor Jesús era el mismo Dios manifestado en carne dice así Juan 1 1 en el principio era el verbo en el principio quiere decir allá desde antes de la creación existía la palabra de Dios está hablando de la palabra de Dios refiriéndose solo a la palabra de Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios usted no me puede decir a mí que mi palabra no está conmigo mi palabra sale de mí y ahí se está hablando de la palabra de Dios y el verbo era Dios o sea era Dios mismo la palabra ahora ahí mismo en su Biblia de Reina Valera en Juan 1 14 dice y aquel verbo aquella palabra de Dios se hizo carne yo quisiera que pudiéramos ver esta escritura está maravillosa Juan capítulo 1 versículo 14 esto está precioso dice así Juan capítulo 1 versículo 14 en la Biblia Reina Valera y aquel verbo fue hecho carne que quiere decir aquella palabra se manifestó la palabra de Dios el verbo de Dios la palabra viva de Dios asumió una naturaleza humana tomó una naturaleza humana y se manifestó ahí Jesús pero quien era Jesús aparte de ser el hijo de María el niño Dios que conocemos en la iglesia católica quien era aquel niño a quien vinieron a adorar los sabios de Oriente quien era aquel niño que tomó Simeón en sus manos y dijo hoy despides a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación quien era aquel niño aquel niño no era otro niño como todos los demás de esta tierra no era otro israelita común aquel niño era la misma palabra de Dios hecha hombre por eso dice aquí en Juan 1 1 en el principio era el verbo se está refiriendo específicamente a la palabra de Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios está hablando solo de la palabra de Dios y en el verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne aquel verbo aquella palabra se hizo hombre se manifestó en forma de hombre entonces aquí ya vamos entendiendo verdad cuando el Señor Jesús dice yo bajé del cielo quien bajó del cielo a encarnarse en María quien bajó del cielo a hacerse carne o hacerse hombre como dice aquí el verbo la palabra cuando Jesús dice yo salí de Dios yo salí de Dios en este momento mi palabra está saliendo de mí en aquel momento la palabra salía de Dios para encarnarse el verbo era con Dios y el verbo era Dios y Juan 1 14 y aquel verbo fue hecho carne aquel verbo fue hecho hombre aquel verbo se presentó entre nosotros fíjese bien como el mismo Dios manifestado en carne por eso cuando el Señor Jesús decía yo les puedo contar de lo que hay en el cielo yo les puedo hablar de las cosas celestiales porque es el verbo de Dios y el verbo de Dios es el que creó todas las cosas por eso en otra parte de la escritura inclusive aquí mismo en Juan venga conmigo Juan en Juan capítulo 1 mire lo que dice en el versículo 3 todas las cosas por él fueron hechas aquí está hablando del verbo pero más adelante ya se va tornando a hablar o a presentar a Jesús al principio empieza hablando del verbo y termina hablando de Jesús por eso en Juan 1 14 y aquel verbo fue hecho carne comienza a hablar del verbo y termina presentando a Jesús entonces si usted se fija dice en el verso 3 todas las cosas por él fueron hechas también podríamos decir que Jesús hizo todas las cosas pero si lo estamos mirando como el verbo la palabra de Dios porque Dios dijo sea la luz y acá podemos nosotros decir era Jesús el que lo estaba diciendo pero era fíjese bien la palabra de Dios pero Jesús y la palabra son uno alguien pudiera decir hermano Rodríguez ya me enredó pues déjeme decirle que muy pronto usted va a tener una revelación gloriosa el punto aquí es como es que el Señor Jesús decía yo salí de Dios yo soy del cielo ustedes son de abajo yo soy de arriba este tema está maravilloso pero una vez más recuerde lo que dice aquí en Juan 1 1 en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios en la Biblia Dios habla hoy aquí en Juan 1 1 dice en el principio ya existía la palabra ahí no habla ahí no usa verbo sino palabra directamente y dice la Biblia Dios habla hoy en el principio ya existía la palabra allá antes que fueran hechas todas las cosas la palabra existía como diciendo esa palabra que creó todas las cosas también se hizo hombre también se presentó en forma de hombre Jesús era la misma palabra viva de Dios dice la Biblia Dios habla hoy en Juan 1 1 en el principio ya existía la palabra oiga esto y aquel que es la palabra estaba con Dios y aquel que es la palabra ya hace referencia al Señor Jesús yo quisiera en estos momentos leerle lo que dice Juan capítulo 3 versículos 26 hacia el 28 vea lo que dice aquí la palabra del Señor Juan en el capítulo 3 dijimos versículos 26 hacia el 28 ponga mucha atención recuerde esto este tema lo estoy tocando más que todo porque he escuchado a muchos hermanos de nuestra organización asegurar porque lo han leído en la Biblia y decir Jesús fue el único hombre que vino del cielo Jesús es el único hombre que descendió del cielo deberíamos de tener mucho cuidado porque mencionamos hombre y no podemos decir que Jesús hombre vino del cielo podríamos decir Jesús palabra Jesús verbo vino del cielo pero no podemos decir Jesús el hombre vino del cielo porque el Señor ciertamente estaba diciendo yo vine del cielo pero el vino del cielo como verbo como palabra a encarnarse a esta tierra mire lo que dice aquí en Juan capítulo 3 versículo 26 y esto lo testifica Juan el Bautista les voy a leer en la Biblia Reina Valera aquí si podemos usarla porque está entendible para todos Juan capítulo 3 versículo 26 usted va a notar que suprimí el verso 29 es decir no lo tomé en cuenta aquí lo hice a un lado porque habla algo que no va muy acorde a lo que estamos buscando no que esté en contra no que esté mal nada más que yo quiero usar la mayoría de versículos que nos lleven a un mejor entendimiento por eso va a notar que no les leo el verso 29 pero mire lo que dice ahí Juan 3 26 al 28 primeramente entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación le leo todo esto para que usted se dé cuenta como Juan está describiendo a el señor los discípulos de Juan a Juan el Bautista dice así y vinieron a Juan fíjese bien los discípulos de Juan vinieron a el verso 26 y vinieron a Juan y le dijeron Rabí que quiere decir maestro mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él si usted nota los discípulos de Juan estaban celosos los discípulos de Juan estaban expresándose del señor en una forma despectiva en una forma irreverente precisamente porque no sabían quien era el señor pero Juan que era un hombre enviado de Dios un hombre movido por el Espíritu Santo les responde en el verso 27 Juan dijo no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo verso 28 vosotros mismos me sois testigos que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz de Dios mire aquí en este versículo es donde se lo estoy leyendo para que usted lo note por qué razón lo suprimí por qué no lo tomé en cuenta pero se lo estoy leyendo aquí más que todo para que usted se dé cuenta que no lo estoy evitando porque me comprometa o porque de pronto yo tenga miedo presentarlo mire lo que dice verso 29 el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues mi gozo está cumplido todo eso lo quité porque no nos lleva directamente al asunto de manera que lo quitamos de ahí y nos quedamos nada más en Juan capítulo 3 versículos 26 al 28 en el verso 30 dice así note cuidadosamente es necesario que él crezca pero que yo mengue es necesario que el Señor sea engrandecido y que yo Juan el Bautista me vaya apagando ya pero note lo que dice el verso 31 y este es testimonio de Juan el Bautista mire lo que dice Juan el Bautista el que de arriba viene es sobre todos Juan el Bautista les está diciendo a sus discípulos que venían a quejarse de que el Señor estaba haciéndose más famoso que Juan y que mucha gente estaba yéndose a él a un de los discípulos de Juan y dice Juan el Bautista de nuestro Señor este es testimonio de Juan el Bautista el que de arriba viene es sobre todos y se está refiriendo a nuestro Señor Jesús y Juan el Bautista dice él viene de arriba pero quien viene de arriba viene Dios manifestándose en nombre viene el verbo hecho carne viene viene de arriba por eso dice el que viene de arriba por eso podemos decir Jesús vino de arriba pero podemos decir Jesús verbo viene de arriba Dios viene y se manifiesta en forma de hombre el que de arriba viene sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenas habla el que viene del cielo es sobre todos ahí Juan el Bautista está hablando que nuestro Señor Jesús viene del cielo porque se está refiriendo a él pero Juan el Bautista sabía que nuestro Señor Jesús era el mismo Dios manifestado en carne él sabía que humanamente era no le digo como todos los demás era mejor que todos los demás porque nuestro Señor Jesús si era el hombre perfecto y todos los demás éramos ya manchados por el pecado él era el hombre perfecto pero a la vez era el Dios eterno porque se manifestó en carne entonces en esencia espiritual era el mismo Dios era el verbo de Dios y aquí dice Juan el Bautista que el Señor Jesús viene de arriba que el Señor Jesús es celestial porque viene del cielo hermanos este tema está maravilloso solamente le doy una idea de cómo es que debemos entender la palabra de Dios si alguno de ustedes desea algunas escrituras más se las puedo compartir se las puedo enviar o se las puedo decir para que usted las busque pero más o menos le doy una idea entonces tengamos mucho cuidado no podemos decir nosotros Jesús ese el hombre es Dios porque estaríamos diciendo este que vemos es el que no se puede ver y no podemos hablar así tenemos que ser correctos podríamos decir Jesús es el mismo Dios manifestado en carne Jesús es el verbo de Dios manifestado en carne Jesús es el Espíritu Santo pero manifestado en carne porque el Espíritu Santo es el que engendró en Jesús es decir el Espíritu Santo participó en Jesús de manera que el Espíritu Santo se manifestó en Jesús por eso dijo el apóstol Pablo el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad entonces lo más importante es que nosotros pudiéramos descubrir cuando el Señor decía yo vine del cielo no estaba diciendo esta persona este cuerpo vino del cielo este cuerpo acá es donde se formó en el vientre de María yo quisiera que en unos días más tocáramos este punto viéndolo desde otro ángulo porque es maravilloso este tema y es bueno conocer porque por eso es que muchas veces se cometen errores por ejemplo no podemos decir la palabra de Dios se hizo hombre como decir era palabra y se convirtió en hombre porque entonces estamos peor teniendo aquí la palabra de Dios esencia espiritual terminamos con un hombre común y corriente no es necesario decir el verbo se hizo hombre o se hizo de una humanidad se hizo de un velo así dice la palabra de Dios otro día lo vamos a ver de esa manera en fin ya se nos fue una hora y aquí voy a terminar la pregunta es ¿habrá entendido alguien la forma como se lo quise compartir? la forma como quise dárselo a entender? nos pasamos ya una hora pero hemos leído varias escrituras pregunto ¿alguien entendió? ¿alguien puede hacer esta diferencia? ¿alguien puede decirme hermano Rodríguez la verdad que veo las cosas de otra manera y me parece mejor que como las veía ¿por qué? no 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 no